Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Matías y en el día de hoy vamos a hablar sobre 12 libros de influencers, instagramers, youtubers argentinos. Una simple aclaración antes de empezar, a mí no me gustan que hagan aclaraciones porque empiezan en el minuto 30 más o menos el video y es como, ya, youtuber, cállate y empiezas con el puto video de una vez, es que estos youtubers, instagramers, también son o tienen otros oficios, también son psicólogos, comunicadores, periodistas, directores de cine, distintas cosas que no solamente se queda en él son influencers, así que lo quería aclarar por las dudas pero simplemente les digo influencers por una cuestión de que probablemente ustedes sepan a lo que me estoy refiriendo. Y la segunda aclaración, que más que nada quiero derribar un mito, que es que muchas personas piensan que los libros escritos por influencers, youtubers, instagramers, etc. son libros malos. Yo quiero derribar este mito porque la verdad es que me he encontrado durante todo mi camino con libros de estas personas que sí valen totalmente la pena y que son muy buenos, hoy les voy a recomendar algunos y creo que este mito se empezó a generar porque al principio cuando empezaron a salir este tipo de libros como por ejemplo el del Rubius, el libro troll, que empezó más o menos ahí toda la movida de salir libros de youtubers eran libros que más que nada eran como para arrancar páginas, romper páginas, completar básicamente boludear un poco, jugar con el libro y no era más que nada de tanto contenido. Hoy en día los influencers ya escriben otro tipo de libros, escriben ficciones, escriben libros de reflexión escriben libros para inspirar, distintos tipos de libros que me parece que son muy importantes y están muy buenos y no por ser simplemente influencers creo que los tenemos que rechazar muchas veces los lectores, yo me saco de este lugar porque yo no tengo ese prejuicio pero muchas veces los lectores tenemos como que no, si no es un autor estas personas también son autores, están escribiendo su libro como lo habrá escrito otro escritor por primera vez y que sean influenciadores o que tengan un público en internet no los hace más o menos escritores. Y ya sacando esa aclaración voy a empezar con los libros que son bastantes y no quiero hacer extenso este vídeo porque este vídeo no tiene guión a diferencia de todos los otros como verán puedo empezar a divagar un poco más, no es tan directo como los que hago siempre y súper rápido, ustedes díganme qué tipos de vídeos prefieren pero bueno, acá quizás divague un poco más. El primer libro que les voy a mencionar es Arde la vida de Magalitajes esta es una chica que es influencer también, o sea todos son influencers pero lo que quise decir es que es instagramer, es comediante y también es psicóloga. Arde la vida es su primer libro, lo publicó antes con otra editorial que tenía como una tirada más chica después salió su segundo libro Caos con la editorial Penguin Random House y después volvieron a publicar una reedición de Arde la vida creo que con capítulos nuevos y también con unas ilustraciones que están muy buenas. Este libro básicamente es como la vida de Magalitajes que te abre sus puertas que te cuenta un montón de capítulos con reflexiones que ella misma ha atravesado y ha dicho bueno, esto me pasó y quiero convertirlo en una historia y hacer que otras personas puedan empatizar o no con esto. Tiene capítulos muy interesantes, algunos son muy fuertes que te dejan como diciendo, che, por qué pasa tanto esto, por qué le pasa esto a la protagonista o por qué cierta cosa de la vida. Me parece que está muy bueno, es un libro que te abre completamente las puertas hacia Magalitajes, hacia lo que ella vive y creo que muchas personas probablemente vivan cosas similares o vivimos también porque algunas cosas te podés sentir identificado y me parece que es un libro súper genial para romper con todas esas barreras que uno se empieza a poner y nada, lo recomiendo un montón a mí me gustó muchísimo, si les gusta el humor de Magalitajes y lo que hace ella en su cuenta creo que este libro les va a gustar un montón pero ojo porque tiene dosis y dosis de realidad que a veces para algunas personas puede ser difícil de llevar. El segundo libro, y también es el segundo libro de la autora, es Caos de Magalitajes este fue el libro que sacó después, pero yo leí primero este y después Arde la vida. Me gustó más Caos que Arde la vida porque en este hay como un cierto juego de realidad ficción que a mí me encanta ese tipo de juego y no sabía si lo que estaban relatando era verdad o era mentira o qué cosas de la vida tenía real porque yo no conocía tanto a Magalitajes cuando empecé a leer este libro. Una vez que lees Arde la vida, ahí podés conocer muchísimas más cosas de ella porque ahí está planteado todo lo que ella básicamente vivió entonces sí podés decir, ah claro, esto que escribió en Caos sí es verdad. Por eso yo, mi recomendación es que lean primero Caos y después Arde la vida pero en Caos tenemos algunas puertas por las que la autora nos va a ir llevando por ejemplo, la puerta roja que es la puerta de los desamores la puerta azul que es la puerta de la imaginación la violeta que es la puerta que cree que las puertas solo sirven para cerrar puertas estas distintas puertas te van a llevando por distintas situaciones algunas cosas son más realistas, otras son simplemente ficción está escrito como una especie de algunas cosas de poesía, otras no y creo que es un libro que es un caos, totalmente es un caos lo que sucede acá adentro porque como que nada tiene relación entre otras cosas pero al mismo tiempo sí tienen relaciones lo podés leer de la forma que quieras, empezar en el capítulo que quieras que lo podés leer completamente es un libro que a mí me gustó muchísimo, te hace reflexionar un montón igual que el otro libro y me parece que es un libro que para las personas que no leen mucho les puede abrir un montón la cabeza y les puede gustar y para los que leen mucho y disfrutan este tipo de contenido me parece que es un libro muy válido y que les va a gustar un montón el siguiente libro es Todes tenemos un amor pendiente de Angie Sammartino esta chica es instagramer, comediante de stand-up y también se está por recibir de comunicadora social este libro está dentro del universo del arte de negar se publicó un primer libro con la editorial Tinta Libre y este es su segundo libro dentro de este universo que tiene que ver un poco con lo transmedia ella tiene una cuenta de instagram donde va compartiendo distintas cosas que están dentro de este universo también y algo interesante que me pareció de este libro es que tiene mucho de Harry Potter yo hice un vídeo en un minuto, básicamente que hice la reseña pero lo que me encanta es que sí, tiene mucho de Harry Potter y lo que sucede en esta historia es un amor pendiente que le quedó a la protagonista cuando ella era chica, que iba a la primaria, tenía un mejor amigo y ahí quedó como una historia que no se terminó de cerrar muchos años después ella hace un viaje donde se va a encontrar con ese mismo chico por las casualidades del destino y va a ver si esa historia quedó pendiente, si la puede cerrar, si la quiere continuar creo que nos podemos identificar si tuvimos una historia parecida o similar que no se terminó de cerrar o que todavía queremos saber si cerrar o no y me parece que el final, si bien es un poco como agridulce me parece que está genial la decisión que se tomó es un libro que es bastante cortito, se disfruta un montón marqué un montón de citas que la verdad es que me encantaron y bueno, si no lo leyeron se los recomiendo también el siguiente libro es 14-7 de Pamela Estupía ella es periodista, youtuber, instagramer y este no es el libro en particular del que les voy a hablar sino es que es su anterior pero como no lo tengo porque me lo prestaron y tengo que comprarlo sino que tengo el segundo y el tercero todavía este voy, casi lo estoy por terminar me está gustando un montón y les quería recomendar más que nada el primero y el segundo que también me viene gustando esta es una trilogía 14-7 que ya no se van a escribir más libros y es un libro que me encanta porque creo que es súper bueno de iniciación de lectura para los que también están leyendo hace rato y quieren disfrutar de una historia ágil, divertida, que tiene fantasía les va a gustar un montón el primer libro es más que nada realista pero como más o menos al final se empieza a poner de pronto de fantasy y me encantó ese giro de la trama que le dieron este segundo libro empieza con ese fantasy ya ahí y es la historia de cuatro amigas se ubica en Argentina, eso está buenísimo hablan como en Argentina que sé que muchos libros que se publican acá no hablan de esa forma y son unos libros que te enganchás, lo empezás y lo querés terminar al toque me parece muy muy bueno y me encanta este tipo de libro y lo voy a terminar de leer y lo recomiendo mucho para las personas que todavía no se han iniciado en este camino de la lectura y para los que bueno ya se iniciaron también pero 14-7 es una buenísima opción otro de los libros es Desconectado de Mariano Bondar este libro no lo tengo físico porque se lo presté a un amigo bookstagramer que quería leerlo pero este libro básicamente tenemos como una especie de continuación no tan continuación sino como un libro más maduro de el anterior que había escrito Mariano Bondar que se llama Uno igual al resto en Desconectado nos presenta como 10 temas centrales como el odio, la tristeza, la apatía distintas cuestiones que ahora no tengo como en mente cómo se llamaba cada uno de los capítulos y no tengo para consultarlo igualmente si bien lo tengo físico lo leí en formato ebook pero este libro lo que nos plantea es como distintas reflexiones desde distintos puntos de vista del autor como que dice bueno yo viví esta experiencia si se las quiero contar a ustedes y bueno obviamente ustedes reflexionen tomen sus puntos de vista pero lo que busca es como de cierta forma animar al lector interpelarla y de cierta forma contarle sus experiencias para que no cometan los mismos errores y para tener algo después de que él se muera él utiliza mucho esta frase este libro es para después de que yo me muera y quede y toca temas como a veces bastante profundos que está bueno y creo que más que nada para el público que a él lo sigue va a poder estar muy bueno este libro para personas que no están tan enteradas de su mundo o de lo que él hace no sé si el libro les puede como terminar de wow gustar un montón si bien presenta como distintas cuestiones o distintos temas o temáticas que a todos nos pueden interesar siento como que a veces está muy personalizado en él y si bien te cuenta sus experiencias y hay otros autores del mismo género que te cuentan a través de él es como, no sé, está narrado de una forma que quizás no terminás de empatizar como demasiado si no lo conoces no sé si me enredé demasiado pero es un libro que es sobre todo para seguidores de Mariano Bondar o para personas que lo conocen les va a gustar porque toca temas como del Mariano Bondar, del pasado que los reflexiona y si bien ahora no hace tanto eso porque está ocupado en otras cosas me parece que está bueno y que les puede llegar a gustar porque es otra especie de contenido el siguiente libro es Aventura Zombie en Moby Drive de Rob Lace el libro está hecho un poco mierda este libro lo compré para mi hermanito pero nos agarró un poco la lluvia pero bueno, lo importante es que el libro está leído la cuestión de este libro trata sobre un cómic básicamente que los zombies vinieron a la tierra y es la aventura de Rob Lace su hermanito Tiago y su hermano Rushly que están luchando como para, contra estos zombies me parece que es una historia buenísima para los chicos que siguen a Rob Lace que es un youtuber gamer que hace algunas otras cosas de humor con sus hermanos ahora por ejemplo no está viviendo en Argentina pero me encanta este libro porque es un cómic que a los chicos que les gusta este youtuber porque tiene muchísimos seguidores, millones los acerca la lectura y de cierta forma los empieza como a inmiscuir en este mundo que está buenísimo que es la aventura de los tres hermanos que vos podés sentir su esencia dentro de este libro y eso está genial así que bueno, si tienen algún hermanito, sobrinito que siga a Rob Lace y no saben qué comprarles y quieren regalarles algo este libro les puede gustar un montón en esa sintonía también tengo los libros de Lina Vallejos que es una youtuber que ha publicado los libros de una familia normal el primero es En busca del tesoro de mi nuca y el segundo es El misterio de la hechicera estos dos libros son de Lina como les comenté esta es una youtuber muchísimo más infantil o sea, Rob Lace es como para adolescentes e infantil y esta youtuber es para más infantil todavía y me encanta porque son libros que mucha gente dice yo en la feria de libro estaba la firma de Lina y escuchaba a la gente y me daba bronca porque de repente había muchísima gente y se acercaban así padres y decían ay, ¿quién es esta youtuber? ay, ahora todos publican libro y la verdad es que vos lees estos libros y para los chicos son geniales o sea, las ilustraciones que tiene son hermosas adentro tienen como que sigue toda la estética que Lina tiene en su canal de sus videos los videos de Lina para los chicos están muy buenos son muy sanos así que si no ven ese tipo de videos y quieren recomendárselos a algún niño esos libros están muy buenos y también los videos me estoy enredando un poco pero la cuestión es que estos libros están muy buenos tienen una aventura genial los chicos lo disfrutan un montón y son libros geniales también para iniciar a los más niños en la lectura es como que los chicos al conseguir y al seguir a ese youtuber van a querer conseguir el libro y lo van a leer y me parece genial que hagan eso porque además es un libro que tiene un contenido genial y no se aleja demasiado de otros libros infantiles que uno dice ay, un youtuber publicando libros infantiles todo para vender pero la verdad es que simplemente no se aleja demasiado de lo que es un libro infantil y de hecho creo que está mucho mejor que algunos que ya vienen de hace un montón de años de autores que ya estamos aburridos de leer me parece que es un lugar fresco para empezar a leer otros libros el siguiente libro es 100 películas que me abrieron la cabeza de Nicolás Amari Ortiz tiene un canal en YouTube que se llama Zep Films él es director de cine creo que productor tiene como algunos cortos y un largometraje y en este libro simplemente habla de simplemente pero no tan simple habla de 100 películas desde su perspectiva 100 películas que a él le abrieron la cabeza algo de este libro es que no lo leí completo pero sí lo que me gusta muchísimo de este libro es que de repente yo quiero mirar una película lo abro y por ejemplo leo la crítica sobre esa película y decido si mirarla o no voy ojeando obviamente este es un libro que creo que no es eso no es celular este creo que es un libro no para leerlo como del tirón de uy quiero o sea yo en mi particular no es como voy a leer un libro sobre críticas de películas de cine no simplemente es como bueno tengo ganas de leer una película veo que me recomienda Nico y ahí puedo sacar una conclusión o una película si quiero o no por ejemplo acá abrir y recomienda Your Name de Kimi Nonawa desde Your Name de Kimi Nonawa o sea la película es Kimi Nonawa Your Name dirigida por Makoto Shinkai eso es lo que quise decir es una película que a mí me encantó del 2016 y te va recomendando como una de cada año empezando por el 1955 con la película The Night of the Hunter La Noche del Cazador dirigida por Charles Lawson son 100 películas que como a él que los fueron marcando me parece que es un libro genial si ustedes lo leyeron conocen a Nico si les interesa el cine me parece que es un libro que está bueno para leer sobre todo ahora es un libro que si bien van a pasar los años y van a seguirse publicando películas como que nunca va a terminar de dejar de estar vigente porque en cierto sentido las películas siempre se pueden volver a mirar el siguiente libro es Una Promesa Infinita de Hecatombe este libro lo escribieron dos de los chicos de Hecatombe acá lo dicen Agustín Peralta y Lucas Lessin son unos youtubers un grupo de youtubers que también hacen obras de teatro y tienen un canal de comedia muy divertido si no conocen el canal de Hecatombe se los recomiendo está buenísimo son chicos cordobeses creo que ahora están viviendo en Buenos Aires pero en principio nacieron en Córdoba si no me equivoco este libro es sobre unos chicos que tienen una amistad que están por hacer su viaje de egresados a Bariloche pero hay un suceso que marca las vidas de ellos que los deja bastante tristes pero dentro de todo eso tienen que cumplir una promesa me parece que es un libro de una aventura entre amigos con mucha diversión que si bien tiene como su parte triste también tiene su parte que te va a conmover un poco y te va a gustar y te va a dar ganas como de seguir si bien toca temas del humor también toca temas como el bullying la sexualidad y el valor como de la amistad verdadera creo que es un libro muy bueno si te gustan los chicos o sea los chicos no de los chicos si no te gustan los chicos y chica de Hecatombe me parece que es un libro que vas a disfrutar un montón y que está buenísimo y también para que los chicos empiecen a inmiscuir en este mundo de la lectura es un libro que no es muy largo y es ficción los siguientes dos libros son un poco de trampa porque son libros que yo coescribí pero en cierto sentido no sé si soy influencer hago otras cosas pero no sé yo no me considero influencer pero están acá porque también mis coescritores algunos son influencers por ejemplo era hace una vez acá este póster que ven que aparece en todos los vídeos es de este libro una tapa que me encantó entonces dije voy a hacer el póster básicamente este libro está escrito por Carla Dente Matías G.B. Evelyn Torres Fede Balota y Macarena Janelli somos 5 booktubers aunque algunos a veces no subimos vídeos tan regulares este libro es una antología de 5 relatos que son retellings no sé si conocen el término retelling pero básicamente es un volver a contar una historia este libro es un retelling de 5 relatos uno escrito por cada uno tiene un relato de la doncella sin manos otro relato de Pocahontas de Hércules de Mulán y de la alegoría de la caverna de Platón entonces en este marco mi cuento en particular que es del que les voy a hablar después de los otros chicos como que no me quiero meter demasiado porque no sé no me quiero meter demasiado el mío en particular es de Pocahontas y es de una chica que es asesina básicamente tiene un cráneo que le susurra cosas que tiene que ir a asesinar gente un cráneo cuando dije esto se me rieron un montón pero básicamente un cráneo de un animal muerto de un mapache que le va susurrando cosas y quiere que haga como distintas misiones y en este sentido le va a pedir una misión que es diferente a las otras y ahí como que va a empezar este relato es bastante crudo bastante oscurito y bueno se los recomiendo porque a mí me gustó muchísimo escribirlo y me gusta muchísimo el relato el segundo libro es esos raros relatos nuevos de Chris Alemani Victoria Bayona Tiffany Caligaris Melissa Corbetto Mattia Gbe Fabiana Scherer Leo Teti hay algunos que ya eran escritores otros que son editores otros que son periodistas hay como distintas cosas trata siete relatos que son en principio como medios raros como que cada uno tiene una particularidad distinta hay temáticas como el abuso como la identidad como la fantasía como la obsesión distintas cuestiones que son bastante interesantes para empezar a conocer mi relato en particular no les puedo contar mucho porque tiene como una cierta cosita ahí que no les puedo contar pero las personas que lo leyeron creo que en el 99% de los casos me dijeron que les encantó que les hizo llorar que está genial y eso me pone muy feliz de este relato es una historia sobre dos amigos que están luchando contra un ser muy feroz que se llama La Sombra Negra y está genial creo está genial digo genial ¿se puede hablar así de un libro propio? bueno no sé está genial a mí me encantó contarlo me encantó la historia me encantó como quedó lo releo y estoy orgulloso del cuento así que se los recomiendo y para ir cerrando un poco el video acá ya terminaron los libros que sí leí tengo algunos libros de influencers argentinos que no he leído pero que les puedo contar que están publicados porque básicamente puedo hacerlo y porque quiero y porque puedo y quizás les llama la atención alguno o no y ustedes leyeron y me recomiendan que los lea o no me recomiendan que lo lea no sé si este video se está haciendo eterno o no pero básicamente tenía ganas de sentarme a hablar porque hace mucho no lo hacía y es Un verano en abril de Cecilia Zaya el primero de los libros que no leí que todavía tengo pendiente que es de una chica bueno Cecilia Zaya es psicóloga ahora está viviendo en España si no me equivoco y también es youtuber tiene un canal de como de humor no sé si será ese canal todavía y otro que es Cecilia de viaje abril tiene 20 años y está estudiando medicina para ser como su papá y no sé mucho más de la historia y tampoco les quiero adelantar más o sea sí sé pero no les voy a hablar porque no lo leí entonces cuando lo lea les voy a poder comentar más igual que todos los libros solamente les voy a decir el nombre el siguiente libro es el libro rutilante de frutilla picante es una pequeña guía para una gran vida como dice acá tiene como sus partes de reflexiones recetas porque es lo que hace frutilla picante en su canal tiene un canal de recetas y otro de humor es más para más niños el siguiente libro es el guerrero de las tierras heladas de Barbacán este youtuber no sé si sigue subiendo videos pero subía videos sobre League of Legends juego que me encanta aprovecho para mencionarlo y bueno si juegan League of Legends me cuentan el siguiente los siguientes dos libros que uno de ellos empecé y otro no son Starly y Zoe 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 Starly y Zoe de la biología Amistades Imperfectas de Pamela Estupía de esta autora ya les hablé obviamente también tengo el tercero de 14 barra 7 que es División de Alternos que es de su otra trilogía que ya les hablé pero en esta trilogía Pamela Pame nos cuenta una historia realista que es de dos amigas que se pelearon eran dos mejores amigas que se terminaron peleando y está contado desde la perspectiva de Zoe y de Starly lo que tiene este libro es que podés leer primero Zoe y después Starly o primero Starly y después Zoe o podés ir leyendo un capítulo cada uno para poderte ir enterando de qué pasó o cómo fue lo que sucedió yo empecé por Zoe pero bueno tengo que terminarlos y cuando los termine los voy a contar y el último libro es El diario de Sandy de Martín Sirio o La Faraona como lo conocen o la conocen La Faraona es un youtuber y también instagramer que causa mucha polémica eso lo vamos a decir y básicamente este libro ya lo había autopublicado y lo reeditó la Editorial Planeta y básicamente eso lo tengo por leer todavía no lo he leído si ustedes leyeron alguno de todos estos libros de los que sí leí o de los que no leí primero de los que no leí me pueden decir Matías empezá por este o este que está mejor de los que sí leí díganme qué opinieron ustedes si los leyeron si les gustaron qué opinan si siguen estos influenciadores youtubers lo que sea en los comentarios y no sé recomiéndenme libros hagan lo que quieran recomiéndenme libros de otros influenciadores argentinos que tengan todo ahí en los comentarios así hacemos un diálogo y podemos hablar charlar de todos estos libros bla 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 si todavía no te suscribiste al canal suscríbete en el montón que está allá abajo y activa la campanita para que te avise cada vez que subo un video nuevo recordá que si lo sé te regalo un chocolate y que en este canal subo videos sobre libros series y películas si todavía no le diste un me gusta dale por favor que me ayudarías un montón y déjame un comentario obviamente en la pantalla van a estar apareciendo todas mis redes sociales y también están en la cajita de la descripción por acá te van a estar apareciendo dos videos para que puedas ver después de este y si llegaste a esta parte del video a tu comentario agregale me gusta el pan lactal con frambuesa y dulce de leche así los que no llegaron hasta esta parte del video leen en los comentarios si dicen what the fuck porque a la gente le gusta esta mezcla más asquerosa chau desaparezco como no sé quién desaparece chau